Bueno, le agradezco, le agradezco de verdad al presidente, al presidente del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Michoacán, vocal presidente de hecho, en el Estado de Michoacán, Alejandro Delgado Arroyo. Le habré aceptado la invitación para hablar de este tema. Presidente, ¿cómo está? Muy buen día. Muy bien, muy buen día a ti y a todo tu auditorio, Pepe. Pues a partir del próximo 3 de agosto comienza ya por allí, abre las puertas en sí el Instituto Nacional Electoral al público en general para tratar de cumplir con lo que pues muchos, muchos mexicanos luego tienen allí pendientes de trámite. Bueno, el INE tiene muchas vertientes y una de ellas es precisamente la atención a la ciudadanía que requiere su credencial para votar. Esta parte de la actividad institucional va a regresar en actividades presenciales, es decir, los módulos se van a abrir, pero no todos. En Michoacán se opera con 41 módulos de atención ciudadana y solamente van a operar los 20 módulos fijos. Los otros 21 módulos móviles no van a estar en ruta porque son módulos que van haciendo recorridos a través de varios municipios. Estos módulos móviles, sus servidores y las credenciales van a estar disponibles en el módulo fijo de la cabecera del distrito. Citabas en la nota cuando dimos la rueda de prensa hace una semana que son 35 mil las credenciales disponibles, son 36 mil 136 credenciales porque se van actualizando, van llegando remesas. Y estas son las credenciales que tenemos disponibles para entregar y tenemos la infraestructura para hacerlo en dos semanas. O sea, en 10 días de operación nuestros módulos de atención ciudadana podrían entregarlas todas. Sin embargo, si el volumen de citas es bajo, tenemos 4 mil 990 citas ya programadas durante todo el mes de agosto, particularmente 2 mil 20 citas programadas para las dos primeras semanas que es cuando se entregan las credenciales. Tenemos un estimado de que por cada una de las más de 62 estaciones de trabajo se entregue una credencial cada 6 minutos durante las dos primeras semanas. Y por supuesto que tenemos la capacidad para entregarlas todas. Pero, imagínate, tenemos en este momento nada más dos mil 20 citas en las primeras dos semanas. Después, a partir del 17 de agosto, ya se suman el resto de los trámites. Es decir, ya pérdida de vigencia, el cambio de domicilio, reposición por robo extravío, los jóvenes que cumplen 18 años, credencial por primera vez. Entonces, ya a partir del 17 de agosto el trámite es un poco más tardado. O sea, ya las estaciones de trabajo pueden realizar un trámite cada 12 minutos. O sea, es prácticamente el doble de lo de una entrega de la credencial. Entonces, sí invitamos a la ciudadanía a que haga su cita. A ver, yo sé que muchos ciudadanos luego hacen fila, aquí en algunos módulos de Morelia lo vemos, en la harinera, por ejemplo, hacen fila desde las 6 de la mañana. Y entonces generan un conglomerado que puede convertirse en un foco de infección ante la pandemia COVID-19. Entonces, por esta precisa razón le pedimos a la ciudadanía que coopere con nosotros y genere una cita a través del 804-33-2000 o en la plataforma del INE en internet www.ine.mx donde al dar la cita, pues no tienen que formarse desde temprano y correr un riesgo, sino simplemente llegar en el momento en que se le ha destinado unos 5 o 10 minutos antes, entra a su trámite, sale en 6 minutos y se acabó. O sea, no le ocupa mucho tiempo a la ciudadanía y por eso sí les pedimos que coopere con nosotros. Pero también decirles que va a ser muy importante asistir con cubrebocas, colocarse gel antibacterial que le vamos a proporcionar al ingresar al módulo, no ir acompañado con amigos, niños, demás. Solamente el interesado. Solamente el interesado. Eso va a ser muy importante. Nuestros módulos van a estar prácticamente preparados como un quirófano, es decir, totalmente sanitizados, nuestro personal usando cubrebocas, caretas, limpiando los equipos cada vez que se realiza un trámite. Entonces, por ello mismo y debido a que el Instituto Nacional Electoral desea cumplir con sus atribuciones, pero también no hacer correr a la ciudadanía con ningún riesgo de salud, les pedimos su cooperación. Presidente, entonces quiere decir que el inicio, la apertura de los módulos, del 50% de los módulos aproximadamente, que son los fijos nada más, es única y exclusivamente para entregar ya los credenciales que ya fueron solicitados con anterioridad. Así es, Pepe. Solamente entrega de credenciales, solamente con cita. Eso es muy importante. Cita al 800-433-2000 o en www.ine.mx. Y para seguir, por supuesto, cuidando de la salud de los mexicanos, únicamente, como lo acaba de informar, operarán, aperturarán, nada más, módulos fijos. Únicamente módulos fijos. El 50%. El 50%. Mencionaban también en la nota algo que les dijimos en la rueda de prensa, que estábamos estudiando por la cuestión de grupos vulnerables, porque además los módulos no van a operar al 100% de su capacidad, porque hay compañeros y compañeras que representan grupos vulnerables y no los vamos a poner en riesgo. Por ello mismo estábamos valorando la pertinencia del doble turno del módulo que se encuentra en la salida Charo. Esto en la capital michoacana. Aquí en Morelia, en la capital michoacana, y sí se va a poder estar disponibles también tres estaciones de trabajo en la tarde, de tal manera que va a operar ese módulo con doble turno, y estamos en plena capacidad de entregar todas las credenciales, y ya a partir del 17 de agosto realizar todos los trámites que nos pide la ciudadanía. Entonces tienen de aquí, del 3 al 17 de agosto, para entregar las más de 36 mil credenciales. Y después del 17 de agosto comienza ya el trámite para las correcciones y demás, que hubiera solicitar una nueva credencial de la tarde. Así es. Aunque por supuesto si alguien no puede en estas dos semanas y quiere recibir su credencial después, no habrá ningún problema para ello, pero lo mejor que podemos hacer como ciudadanos responsables es que si solicitaste tu credencial, la credencial está en el módulo B por ella lo antes posible para no ocupar un espacio de otra persona que va a querer hacer un trámite de otro tipo. Presidente, entonces, ¿hasta qué fecha se tiene para poder solicitar después del 17 de agosto una credencial de elector? Porque ya viene prácticamente el tema del proceso electoral. Mira, la ley habla hasta el 30 de noviembre, pero ya hay una propuesta de la Comisión Nacional de Vigilancia para ampliar los plazos. No quisiera yo ahorita asegurarlo hasta que el Consejo General apruebe estos nuevos términos ante la situación extraordinaria en que nos ha colocado la pandemia COVID-19. Pero sin lugar a dudas, el INE va a ser muy sensible a esto para dar la plena oportunidad a toda la ciudadanía de realizar su trámite de credencial para votar. Presidente, estamos hablando que en el estado de Michoacán aproximadamente, ¿cuántos michoacanos valga estarán o le faltarán su credencial de elector? Bueno, no podría yo asegurar un número, pero lo que podemos sí decir es que cada mes operativo el INE atiende a 50 mil personas. O sea, imagínate en cuatro meses que no estuvimos operando significan más o menos 200 mil personas y en los meses que faltan de aquí a noviembre o quizás diciembre, pues estamos hablando de, sí, seguramente atenderemos a casi un medio millón de personas. 500 mil personas aproximadamente. Digo, porque diariamente ya hay jóvenes que han cumplido, están cumpliendo los 18 años y estamos en México, una población joven que constantemente, pues luego vemos nuevas generaciones en ese sentido que se incluyen ya en el padrón electoral. Sin lugar a dudas, los jóvenes son un factor muy importante para atender por parte del instituto, aunque no nos olvidemos de la tercera edad y déjame darte un dato. No, aquí estoy yo, incluido. Yo voy para allá casi, ya estamos por ahí. No, no, todavía no. Y en ese sentido, Michoacán es uno de los estados que está por arriba de la media nacional. De hecho, es la segunda entidad luego de la Ciudad de México con más ciudadanos de la tercera edad con credencial para votar. Fíjese, un estado, pues valga, que es rico en todos los sentidos, pero que además también en este sentido, en el tema de cumplir cada quien con su obligación. Claro que sí. Presidente, ¿va a ser con cita también el tema de los trámites después del 17 o allí no va a haber problemas? También después del 17 con cita y de hecho ya tenemos 2.900 citas después del 17, a partir del 17. O sea, ya están programándose citas, pero lo que sí les pido a la ciudadanía es que aprovechen los espacios disponibles en las dos primeras semanas de agosto para recibir su credencial. Lo que es primero, lo que está allá en puerta, la entrega de credenciales y después del 17, el registro para trámites de cualquier tipo, daño, renovación o lo que sea de la misma. Pérdida de vigencia, pérdida de la credencial, cambio de domicilio, llegada a los 18 años. Todo, todo con cita para cuidar de la salud de todos. Y en eso sí pedimos la colaboración de la ciudadanía. No hagan filas, eso lo con cita. Hacer filas podría poner en riesgo a más ciudadanos. Presidente, ¿algo más que agregar? Bueno, solamente comentarte un aspecto súper rápido. Se están desarrollando tres convocatorias para designar a cuatro consejeros o consejeras del Instituto Electoral de Michoacán, del Consejo General, prácticamente están llegando a su fin. Ya habrá consejero o consejera presidenta o presidente del IEM, digamos, antes de que termine este mes, de agosto, perdón, para que ya en septiembre pueda iniciar el proceso electoral junto con un consejero o consejera más. Y una consejera que termina su gestión y una vacante que se generó serán nombrados antes del 30 de septiembre, cuando fenece su plazo. De tal manera que también es muy importante esta labor que realiza el Instituto Nacional Electoral en estas convocatorias abiertas y que tuvieron una modalidad también frente a la pandemia muy interesante, Pepe, que fue realizar examen de conocimientos desde casa. O sea, esta es una modalidad nueva precisamente para evitar contagios y pues es lo que estamos realizando en este momento. Sí, porque sí está ese pendiente precisamente de los consejeros, cuatro consejeros del Instituto Electoral del Estado de Michoacán. Así es, Pepe. Presidente, le agradecemos, le agradecemos el haber aceptado la invitación y hablarnos de este tema, de estos temas tan, algo importantes y por supuesto que todos los mexicanos han estado pendientes en la espera, primero, para recibir su credencial de elector que había quedado pendiente después de realizar su trámite antes de iniciar este tema de la contingencia sanitaria. Y por supuesto, pues ya, puede a partir del 3, del 3 de agosto, pasar a los módulos todo con cita. Recuerde, haga su cita para no perder por un lado tiempo y por el otro para cuidar de su salud. Le agradecemos al, sí, al vocal presidente del Instituto Electoral del Estado de Michoacán, digo, perdón, Nacional Electoral de, este, en Michoacán, Alejandro Delgado Arroyo, vocal ejecutivo, el Instituto Nacional Electoral en Michoacán.